Este informe lo hacemos desde Brickell, Miami, Florida, Estados Unidos. Ya estamos en el pleno sabor de la Copa América a través de Impacto News, en este cubrimiento, en esta ruta tricolor. Hay una gran pregunta que genera debate, es qué es más importante para el mundo. La Eurocopa con Alemania, con España y estas naciones importantes o la Copa América. Hay que recordar que es el torneo de fútbol más antiguo de América. La Copa América con un flamante actual campeón del mundo y de Copa América Argentina. Queremos que ustedes opinen en nuestras redes en Impacto News, qué es más importante. La Eurocopa de Cristiano, de Toni Kroos o la Copa América con Brasil y sus figuras y con Argentina y con Colombia y con Uruguay. Ustedes opinen en las redes sociales de Impacto News. Un informe en esta Cormebol Copa América de los imponentes estadios en donde 16 selecciones compiten para conquistar la Copa América 2024. Ruta tricolor de Impacto News. La Americana La Americana La Americana La Americana La Americana Supergiros Supergiros La Americana 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 Gracias por ver el video.